Cuidado Nakamas, cuidado, 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 buenos días Nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo un Elecciones de Nakamas Que Nakamas, como van esas fiestas navideñas, espero que estéis aprovechando para no hacer absolutamente nada Para desconectar, para disfrutar con vuestros proyectos personales, la familia, los amigos, las cosas bonitas que nos ofrece la navidad Yo por mi cuenta, pues aquí estoy como siempre Nakamas, dándole cañita a los directos, a los vídeos y demás Aunque bueno, ahora aviso de que tanto en vídeos como en directos, hasta el 5 de enero más o menos bajará bastante el ritmo Pero no pasa nada porque bueno, es solamente una semanita en la que aprovecharé para desconectar, para estar con los amigos, con la familia y demás Y lo dicho, empezamos enero a tope, ¿vale? Porque además a mediados, principios de enero más o menos daré una notición Porque se abre un nuevo proyecto en la etapa del Tito Quinto, ya veréis, ya veréis Hoy estamos aquí en Nakamas porque nos toca una lección, es de Nakamas, una sección la cual gira en torno a mi Instagram, ¿de acuerdo? Así que si queréis participar en esta sección de ahora en adelante, os invito a que vayáis ahí a quinto barra baja emperador en Instagram Y me deis un followcito todo guapo porque va a ser ahí donde continúa esta sección como siempre, ¿vale? Yo voy a Instagram, subo una historia pidiendo que me deis a elegir entre dos cosas, preferiblemente de One Piece, pero puede ser de lo que queramos, de animes, de la vida o lo que sea Y ahí es cuando entráis vosotros, me deis a elegir, elijo algunas de ellas y sale este videito Así que lo dicho, para ello, Nakamas, id a mi Instagram y seguirme para no perderos ninguna novedad ni sección Además de eso, Nakamas, como ya es tradición, me encantaría pediros por favor que vayáis ahí debajo y leéis al botoncito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo El objetivo de los 200.000 Nakamas no se consigue solo, estamos ya cerquita de los 164.000, hay que ir a por el Nakama Así que por favor, ve ahí debajo y dale al botoncito de suscripción Una vez dicho todo esto, no vamos a enrollarnos más, Nakamas, vamos a darle caña a estas elecciones de Nakamas Sergio Durán hace la siguiente elección, que el Year 5 de Luffy sea siempre riéndose o que en algún momento se ponga serio Bueno, a ver, la cosa está en que la gracia, nunca mejor dicho, del Year 5 yo creo que consiste precisamente en que Luffy se siente tan libre Que de esta manera es como que Luffy es feliz, es un Joy Boy y la forma de expresarse de Luffy es haciendo el idiota Y siendo feliz y riéndose todo el rato Entonces, a ver, ha habido momentos ya en la propia Year 5 donde ya la hemos visto serio, ¿no? Cuando ve a Sentomaru herido, ahí pone una cara de preocupación Contra Kaido ha habido un par de momentos en los que también estaba como con cara enfadado Entonces, vemos que en los momentos que realmente requiere ponerse serio, Luffy lo hace Lo que pasa es que el estilo de combate de esta marcha consiste literalmente en que el cuerpo de Luffy es totalmente Luffy Y, o sea, libre, el... ¿Qué coño he dicho? Que el cuerpo de Luffy es totalmente libre incluso para hacer las tonterías que hace Entonces, este estilo de combate se basa en hacer el gilipollas Con lo que siempre que haya un Year 5, siempre posiblemente veamos a Luffy haciendo el idiota y descojonándose Sin embargo, eso no quita que vaya a tener ataques o momentos especialmente serios Javi Kiros nos da a elegir entre que Vegapunk arregle a Kuma o que lo deje como está A ver, esto... Esto es que ambas cosas tendrían lados positivos, diría yo, ¿vale? Por un lado, si Kuma es arreglado por Vegapunk Tendríamos el lado positivo de que volveríamos a tener un personaje que sabe bastantes cosas Y es bastante importante posiblemente Como es el propio Bartolomiu Kuma Pero por otro lado, si lo deja como está, añadiría mucho dramatismo a la serie, ¿vale? Haría que Joe Elriboni sufriera mucho como personaje De esta manera, el personaje de Bonnie se vería muy desarrollado también Y creo que a mí me tentaría más la macabra opción de que nunca volvamos a ver al Kuma real Esto no quiere decir que no vayamos a ver cosas del Kuma real, ¿vale? Puesto que Vegapunk tiene algo guardado que quiere darle a Joe Elriboni Y me apuesta personal, y me veo bastante seguro de ella Es que son los recuerdos de Kuma o una carta o algo del estilo Para en algún momento que se los entregaran a Joe Elriboni Con lo que de esta manera veríamos a ese Kuma original en el presente Pero sin embargo, creo que nunca será devuelto a su forma original Esto, como bien he dicho, añadiría bastante drama a la serie Y veríamos que a pesar de que One Piece es un cuento de risas, ¿no? De una manera u otra, de aventuras Y que Oda siempre intenta evitar el drama Que de una manera u otra haya algo agridulce en toda esta historia Y que Bonnie lo pase bastante mal Y no le quede otra que desarrollarse como personaje, evolucionar, madurar Y superar la semejante hostia que es que su padre nunca vaya a ser como realmente fue Conocer el pasado completo de Kaido o de Crocodile Pues bueno, aquí el Nakama nos ha puesto dos personajes Cuyos pasados serían bastante interesantes, ¿no? Sobre todo, no por saber más del personaje, que también Sino para entender las conductas actuales que tienen estos personajes en su presente Mira que yo soy muy partidario y muy fan De que haya en algún momento un pasado de Kaido Por ejemplo, siendo, yo que sé, en un pasado de Rox D. Shebek Donde veamos un poquito más de Kaido y demás Que lleven a explicar un poquito esa conducta depresiva y alcohólica Que tiene a día de hoy Kaido Ese trauma con el intento fallido de Joy Boy Y muchas cosas, pues que bueno Que da la sensación de que quedan un poco pendientes de explicar Sin embargo, hay pocos personajes Que me gustaría más ver un pasado antes que el de Kaido Y uno de ellos es este, Crocodile Para mí Crocodile es un personaje que está bastante bien escrito Y muy bien pensado Pero que todavía tiene un potencial pendiente de explotar mucho mayor Y todo eso se justificaría mediante un pasado Kaido, ya tenemos un personaje escrito Tenemos un personaje que ha medio evolucionado un poquito En toda esta trayectoria de Onigashima Asumiendo que Luffy es Joy Boy y demás Y llegando a disfrutar de una pelea Incluso queriendo no morir todavía para poder seguir esa pelea Es decir, en el propio Onigashima Kaido ya ha tenido un desarrollo como personaje Y tampoco es tan sumamente necesario un flashback de Kaido Que le sumaría una barbaridad es un hecho obvio Y de hecho me encantaría que hubiera Pero preferiría uno de Crocodile porque creo que el pasado de Crocodile Puede potenciar mucho más el personaje de Crocodile Que un pasado de Kaido puede hacer en Kaido Con lo que para mí un paso de Crocodile sería brutal Y explicaría muchas cosas Por qué odia a Shirohige y quería matarlo Cuál es el secreto que tiene Ivankov El cual no quiere que sea resuelto bajo ningún concepto Por qué le falta una mano Cuál es la razón de que tenga esa cicatriz en la cara Muchas cosas Por qué dejó atrás su sueño de ser el rey de los piratas Y prefirió estancarse en Arabasta buscando un arma ancestral como es Plutón Hay muchas cosas que requieren una explicación El cual un flashback podría encajarnoslas todas de una Y haría de Crocodile uno de los mejores personajes de One Piece escritos No se me ocurre nada pero quiero salir en el vídeo Álvaro Que tu poca originalidad No sea un límite para cumplir tus sueños Ánimo Lo has conseguido Sigue así No hace falta ser original para crecer en la vida Tú puedes Gambaré La inteligencia de Vegapunk o la fuerza de Garp Cuidado con este porque bueno Ambas cosas son muy interesantes Tener la inteligencia de Vegapunk te hace ser Dios Y la fuerza de Garp pues también te puede hacer ser Dios de otra manera ¿Qué pasa? A ver Yo no me considero ni una persona especialmente inteligente Ni una persona especialmente tonta ¿Vale? Yo me considero en un término bastante medio Y creo Desde mi punto de vista Creo que he conseguido apreciar Lo que supone tener una grandísima inteligencia Y para mí una grandísima inteligencia Te hace ser más infeliz Quiero decir No una persona que sea inteligente en el ámbito matemático O en el ámbito intrapersonal Interpersonal o lo que sea No en ese tipo de cosas Sino una persona inteligente en absolutamente todo O sea lo que sería literalmente un Vegapunk ¿Vale? Para mí eso Creo que me haría ser bastante infeliz Puesto que le das Sobrepiensas todo en exceso Nunca va a ser para ti suficiente Todo lo que estés consiguiendo Vas a ser muy exigente contigo mismo Van a ser muchas cosas Las cuales bueno Pues igual Vegapunk no es infeliz Tampoco se le ve especialmente infeliz ¿No? Porque está muy apasionado Por todo lo que está consiguiendo Pero se ve que sigue Que sigue y sigue y sigue Comiéndosele la cabeza Y al final es su forma de ser feliz Es verdad Pero para mí Por lo menos desde mi inteligencia Ver a alguien excesivamente inteligente Como Vegapunk Me agobia mucho Y no me gustaría serlo Sin embargo Tener la super fuerza que tiene Gar Pues mira Pues eres tan inteligente como eres Y punto Sean más tonto Sean más listo Pero como se rían de ti Le metes un mega puño Que le dejas seco No Pero aparte de eso A mí sí que me gustaría Ser más fuerte como Garp Y no tan inteligente como Vegapunk No por la fuerza Sino por el hecho De que temo Ser tan inteligente Con lo que Me quedaría con la fuerza de Garp Efectivamente Que escapen de Egghead Mediante el Zeus and Sunny O con la Akuma no mi de Kuma Pues Todo apunta por lo menos a excepción Porque repito Aunque ya estén los spoilers por ahí Yo no leo los spoilers Y no sé lo que pasa en el 1071 ¿Vale? Así que quiero Las bocas cerradas Pero por lo menos Hasta el 1070 A expensas de saber qué pasa Más adelante Todo apunta que Kuma va a aparecer en Egghead Puesto que Se ha teletransportado Y es la gracia de la Akuma no mi de Kuma ¿No? De poder mandar a volar las cosas Entonces En una situación En la que se está viniendo todo tan heavy Y tan difícil Como es El hecho De De El CP0 Los serafines a favor del CP0 Kizaru viene Vienen chorro cientos mil buques de guerra de la marina O sea Viene todo para que los Muniwaras Lo tengan muy jodido para escapar Incluso para combatir Entonces La forma fácil de salir de esta Sería que Kuma mande a todos a volar Y nos salve una vez más Como ya lo hicieron en Shabaudi ¿Qué pasa? Que Esa sería la opción fácil Y a mí me estás preguntando Con cuál me quedaría ¿Qué pasa? La opción fácil y lógica Es la de Kuma Yo Quedarme Me quedaría con la opción del Zousan Shani Porque sería la más interesante Para la trama ¿Cómo lo harían los Muniwaras Para poder escapar de las manos de Kizaru Del CP0 De los serafines Básicamente de toda la marina Porque Por todos los buques de guerra que vienen también ¿Cómo lo harían Mediante el Zousan Shani Sea con un Coup de Barst O sea como sea? Pues a mí esa opción Es la que más me tienta Porque me encantaría ver Cómo tendrían que llegar a combatir Con Kizaru Tendrían que llegar a Volver a chocar Puños Posiblemente Con Rob Luchi Y Tirar bastante de ingenio Y tal vez De inventos de Vegapunk Con lo que A mí esa opción Me gustaría mucho más Aunque la que más viable vea Sea la de Kuma Tener una Zampakuto O una Fruta del Diablo Me quedo con la Fruta del Diablo Porque pueden ser más útiles Fuera de los combates Al final la Zampakuto Es una espada Pues que tiene un poder u otro Eso es verdad Pero realmente En tu día a día A no ser que seas leñador De poco te puede servir Una Zampakuto Sin embargo Una Kuma no Mi Pues bueno Que tienes la Mera Mera no Mi Pues mira Pues puedes calentar antes La Cazuela Para hervir los garbanzos Por lo menos Que reviva Kuna O que reviva Belmer Y la opción de tirarme Por un puente no está Sería un cagadón enorme Cualquiera de las dos Personas Pues que revivan Aún así Belmer me parece Que está bastante más cerrada Su muerte Que la de Kuna A día de hoy Mucho meme Mucho jajá Las escaleras Bla 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 Pero nadie te dice Que Kuna realmente No esté viva Entonces Belmer Quedó claro que está muerta Y el dramatismo aplicado Y todo Pues bueno Pues ya está Se ha quedado ahí Porque si no hubiera muerto Posiblemente ya hubiera reaparecido Para cuidar de sus hijas O para volver a plantar cara a Arlong O lo que fuera En Arlong Park Entonces bueno Todo eso Yo lo dejaría cerrado Sin embargo Kuna como su muerte Fue un poco sospechosa Estaba el barco de los revolucionarios La aldea Simonsuki Donde casualmente Kuna murió Entre comillas Y demás Pues bueno Realmente hay bastantes más opciones De que Kuna esté viva A que Belmer lo esté Con lo que me quedaría Con que Kuna Estuviera viva O reviviera Cualquiera de las dos Aunque Belmer me parece que La historia ya está muy bien escrita De esta manera Sin embargo Lo de Kuna Está un poquito más abierto Y para cerrar este Elecciones de Nakamas Nuestro querido Nakamas Hace la siguiente pregunta ¿Oden o Barba Blanca? Nos ha puesto aquí La comparación De nuestros dos putos padres ¡Madre mía! Yo siempre he dejado claro Mi personaje No Mugiwara favorito Es Kosuki Oden Puede ser que Shirohige Puede ser que Shirohige Tuviera mayor desarrollo En el propio Marineford Quedó de una manera Mucho más épica Muerta que Oden Que bueno Eso habría que debatirlo Porque ahí ahí andan En el propio flashback De Oden Shirohige también Tuvo más desarrollo Es decir Como personaje mejor escrito Más desarrollo Y demás Posiblemente Shirohige Tenga un poquito más Que Oden Aunque ya te digo Que eso daría Bastante pie a debate Sin embargo Para mí Oden Por lo que siento Por lo que sentí Mejor dicho Al ver Ese flashback de Oden Lo que sentí Por este personaje Fue algo Como muy especial Fue un clic Que con Shirohige Pues no me pasó Con Roger no me pasó Con nadie Con ningún personaje Así no Mugiwara No me ha pasado Pero esa sensación De grandeza Que me despertaba Oden Al verle como personaje Desde su inicio Hasta su fin No me lo ha creado Ningún personaje Y eso que admiro Muchísimo a Shirohige Admiro mucho a Roger O sea Shirohige Marineford Fue un puto MVP Como una catedral Y todos mis respetos A Shirohige Uno de mis personajes Favoritos también Pero Oden Tiene algo Me hizo sentir algo En todo ese flashback Que me hizo darle Unos aires de grandeza Que de momento Ningún personaje No Mugiwara Tiene Y nada más Mis queridísimos Nakamasueles Hasta aquí Llegaría este Elecciones De Nakamas El cual espero Que hayáis disfrutado Muchísimo Y que si os ha gustado Nakamas Ya sabéis Regalame un like Pero sobre todo Ir ahí abajo Y darle al botón De suscripción Nakamas Me encantaría Que ese fuera Vuestro regalo navideño De Papá Noel De Reyes Magos O de lo que sea Ya veis Que no soy muy exigente Una suscripción Me sirve Lo dicho Nakamas A disfrutar Todas estas fiestas Con la familia Y demás Todavía quedan días De fiesta Así que Para eso están Para disfrutar Para desconectar Y demás De acuerdo Ya os digo Que bajará un pelín El ritmo Hasta principios de enero Tanto mi contenido En Youtube Como mi contenido En Twitch En el Youtube Morado De los directos Así que Lo dicho Que sepáis que no me ha pasado nada Simplemente que estoy disfrutando De una buena etapa Con mis seres queridos Un besazo Nakamas Y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias!